Doctor Nelson de las Mercedes Castro Te voy cambiando ¿Qué tiene segundo nombre en el sol? Alberto Bueno, el público será nueva, chicos ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Muy bien, muy bien acá con el tema de la reina Y sí, bueno Obviamente, ¿no? Falleció más temprano del horario Lo que pasa es que Vieron que hubo un tuit ahí Supuestamente erróneo de la BBC Ah, no sabía Que no era erróneo Sino que obviamente se estaba demorando El anuncio para que llegara toda la familia real Y por un tema protocolar, ¿no? Sí, sí, sí Hasta que no se... Hasta que no estaba la familia La familia, todo eso Claro Y además entonces querían dar la idea De que lo estaban visitando Ya moribunda, en realidad Obvio, obvio, obviamente Bueno, 70 años de reinado Sí, sí Nunca ha visto algo así Desde el 52 hasta el 2022 Sí Todo vio, ¿eh? Todo Totalmente Además una mujer Más allá de lo que es la realeza Y demás Ella produjo un fuerte impacto En la segunda guerra mundial Jonathan Porque ella Porque ella En vez de ir Churchill estaba el tema La realeza era un verdadero problema ¿No es cierto? Porque estaba el padre Tanto Su padre Enrique Como ella Entonces Uno de los objetivos De los nazis Era Tanto el rey Como Sobre todo la princesa Que era ella, ¿no? Y ella se quiso quedar En el Reino Unido de Gran Bretaña Y manejó ambulancias Y el servicio técnico Y demás Fue la primera mujer Alistada En el ejército británico Lo cual le generó Un nivel de popularidad Fenomenal Porque Churchill La quería llevar a Canadá Claro Y decía Cae el rey Mañana feriado, ¿no? No No ¿Qué tiene que ver? No sé Condolencias Siempre, siempre A la muerte de Reina Isabel Pero no God save the queen Sí Y mañana Vamos a decretar Pero, ¿por qué? Isabel Es el nombre también De una expresidenta nuestra Isabelita Pero no se llamaba La primera mujer Que llegó a la presidencia No se llamaba Isabel, ¿eh? No diga eso Porque a Cristina La va a enemistar con Cristina Claro, claro Cristina le enoja mucho Cuando dicen Que la primera presidenta Fue Isabelita Fue la primera presidenta Mujer De la República Sí, lo fue Lo fue por ser La vicepresidenta de Perón Pero a Cristina Le molesta mucho Bueno, pero es la verdad Ya lo sé Le digo al presidente de la República Para que no tenga otro motivo más De enemistad Mañana feriado Macri está en Ruanda Y bueno Basta de feriados Basta Uno por semana No se aguanta más Cómo no me va a gustar ¿Por qué? ¿Qué hace un feriado? ¿Usted qué hace un feriado? No se aburre No Hay un montón de cosas para hacer Por ejemplo A changa Componer canciones con Santa Olalla Tocar la guitarra Y cuando no es feriado ¿Qué hace? Componer canciones con Santa Olalla Tocar la guitarra Muy bien Mandar memes Qué presidente Va a ser recordado Tremendo Inaugurar cosas Qué gestión Lo peor es que no es un chiste No, la verdad Qué tremendo Che, estuvo con Menem La reina, no sé Carlos Si querés recordar Ese momento Impresionante Lilibet Lilibet Ah, claro Lilibet Ah, es un término íntimo Con Zulemita, ¿no? Fuimos con Zulemita A una visita histórica Así que La esperamos La recibimos Con los brazos abiertos ¿En dónde? Está llegando Está llegando Debe tardar, Carlos No, no Y yo pagué la cometa Ah, no, Carlos No Para que me toque arriba Totalmente Totalmente Y bueno Me recuerdo que fue vestida De amarillo Que es un color Que se destina A la realeza única Y en el teatro es mufa Bueno Yo me puse corbata amarilla Usted, Carlos Usted impuso el amarillo Sí, es verdad En los 90 Me acuerdo Corbata amarilla Yo me acuerdo Qué fea Qué fea Horrible Lo ves ahora Pero lo ves ahora Decís qué horrible Esa corbata Menemista Color menemista Menem regalaba Cuando regalaba las cenas Sí Regalaba corbatas Ah, mirá vos Porque le regalaba Otra corbata que regalaba Entonces Antes de armar me las traigo Yo conozco a tres Que les regaló corbatas ¿No? Entonces me decía Mirá Nelson Eran tan feas Ancha, ¿no? Sí, tan feas Que ni las guardé De corbata No Mirá Estruendosa No Las quise regalarme Dijo uno Eran para valientes Había que animarse Era una época, ¿no, Carlos? En una época Trash, ¿no? Como que la Ferrari Sí, sí Todo eso Pero tu viejo era alto Pero, ¿viste? No era el caso del expresidente No, era más chiquitito Y el nudo Que era todo muy Claro Ahora y arriba ¿Dónde está? ¿Cómo se viste? ¿Tiene algún look en particular? Buena pregunta No, los trajes brillosos Ah, lo de siempre Para no olvidarse Claro Aquel viaje al Reino Unido Fue todo Fue tremendo Porque además Fue un éxito diplomático importante Que además para Menem Representaba la posibilidad De algún logro en Malvinas Ah, claro Para abrir la puerta A la segunda reelección Claro Era la puesta Que nunca fue, ¿no? No, era los sitios Winniepú Pero estaba Ellos creían Que vinieron a Malvinas ¿Te acordás? ¿Te acordás? ¿Cómo sufrió protocolo, no? El canciller de tela Tremendo ¿Cómo lo putearon a Cisneros? Totalmente Una de las cosas que pasó En aquel momento Bueno, pero comparado Con este pibe Cafiero No, obviamente, Carlos En eso usted tiene razón Dítela Y chach Ahora venías muy bien Sí, sí Fue que se hace ese programa De Mariano Grondona Desde Malvinas Sí, sí Mariano Transmiles Es el primero que hace Un programa de televisión De Malvinas Qué fuerte, ¿no? No, como Justo en esa semana ¿No es cierto? Claro Y ahí se generó Una discusión muy fuerte Con Magdalena Que estaba Mariano estaba En Malvinas Y habían hecho Un piso Donde estaba Magdalena Con algún funcionario De gobierno No me acuerdo quién era Entonces estaba Y Magdalena Dice, mire No lo van a lograr Los ingleses No les van a dar No les van a dar La Malvinas Que ustedes Quieren utilizar Electoralmente Sí, tenía razón Magdalena Yo entendía El acercamiento Se llamaba Realismo periférico Una idea de Escudé Que fue el profesor mío Era eso Era reconocer Era un poco polémico Pero era reconocernos La periferia Totalmente Y reconocer que ellos Eran el centro Cosa que el kirchnerismo Obviamente combate Por una cuestión ideológica El kirchnerismo nos llevó A la periferia Al sota Al subsuelo Al subsuelo Argentina siempre Fue la periferia Del mundo En términos de Marx Pero lo que pasa Que ahora nos llevaron Al cuarto mundo Bajamos a niveles africanos Pero el tema Es que nunca Lo quisimos reconocer eso Claro Hay un candidato A presidente Que hoy tiene un rol En una provincia De la Argentina Que siempre dice Tenemos que terminar De convencernos Que Argentina Es un país latinoamericano Más Pero ahora somos peores Que los países latinoamericanos Porque nosotros Siempre dijimos Bueno, Bolivia Somos mejor que Bolivia Que Perú Somos Europa Ahora tenemos Todos los indicadores peores Que todos los países De Latinoamérica Lo cual es un drama Ahora estamos más parecidos A los países más De África El único país Que perteneció Odiadores Que durante un tiempo Paren con el odio Perteneció realmente A Europa Y se lo incluyen En los mapas Era Brasil Mira Durante Cuando la corona brasileña ¿No? El rey Don Joao Sale De Portugal Para no caer Bajo Napoleón Y barrio De Janeiro Entonces Portugal Incorpora Como territorio Y aparecen mapas De Europa De esa época Con Brasil Como territorio Ultramar De Europa Todo esto A Aldo Rico No le va a gustar Así que Paremos de hablar De estas cosas Porque nos van a reputear Aldo nos va a decir Antipatrias Imperialistas Y payos Y payos Y hay algunos Hay un periodista Que festejó No se abrió Como No importa Uno Es terrible Terrible Como si algo Importante Por eso Es feo Es tremendo Es tremendo No hablamos del tema Aldo Perdón No Un héroe de Malvinas Como lo dijo Alfonsín Eso es reconocido Por supuesto Claro Obvio Nadie celebra Nadie celebra nada No Estamos describiendo Describiendo un hecho real De la política internacional Un hecho histórico Aldo Aldo me gustaría sumarlo al gobierno ¿Por qué? ¿Aldo Rico? Bueno Es lo que falta ¿No? Fue ministro de Lo que falta De seguridad De el gobierno de Rukov De Rukov Sí, sí, sí Fue ministro de Rukov Metemos balas a los delincuentes Ahora que vamos Escúchame Ahora que Te escuchas Que el sábado Vamos a rezar Todo en Luján La misa Hay un lío con eso ¿Van a ir muchos? Ya que estamos haciendo El giro católico Hagamos el giro nacionalista ¿Pero qué le pasa? Ya hacemos ejército Iglesia ¿Qué le pasa? Que está en medio Le patina un poco la voz No, Nacho No respeta nada Este es mi estado habitual Yo soy un odiador Ayer le patinó varias veces En el discurso Ah, sí Y eso estaba leído ¿Qué le pasa? Y eso ahora que no está en un evento ¿No? Y le falta Dice buenos días No, ahora está por llover Así que Le cuesta la quita para decir buenos días Está lindo para quedarse a ser cucharita Está lindo para quedarse a ser una asignación universal Con Vito Velo No, no Hace cucharita con Vito Velo ¡Qué horror, qué horror, qué horror, qué horror, qué horror Es tremendo, qué horror, qué horror Porque Vito Velo se auto percibe de otra forma Ah, bueno, pero yo lo digo en términos amistosos Presidente, va a convocar al diálogo a la oposición después de este episodio tan dramático del atentado cristiano Yo a los opositores los convoco a un diálogo fraterno y sincero ¿Pero dónde? ¿Soretes? No No, no, no ¿Cómo se volvió? No, así no No creo que tenga mucha repercusión en ese Bueno, hoy quedó claro que era una bomba de humo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué te dijo Gaby Cerruti? Dijo lo contrario Dijo que no Poné el audio Dijo que no Escucha, escucha Escucha, escucha el audio Dijo que no, que no hay ninguna mesa A ver, Gaby Mirá, uy, el trueno ¿Lo tenés a Cerruti? ¿Qué está refugiendo? ¿Qué le pasa? El audio de Gabriela Cerruti diciendo que no hay mesa de diálogo ¿Pero aquí están los truenos, preci? Después le vamos a pedir a Ignacio que cuente esa conferencia de prensa Escucha, escucha En el actual contexto, ¿cuál sería el primer gesto o actitud lanzada a la idea del diálogo político-democrático? Para la mesa de trabajo que se va a iniciar ¿Cómo podría definir el primer gesto o actitud del gobierno para ir a esa mesa de trabajo? Ya, ahora Fuera del diálogo político Sino con un criterio desinteresado, creíble, honesto No hay ninguna mesa ya, por lo tanto no tenemos esa hipótesis de trabajo Muchas gracias Qué machirulo este periodista ¿Por qué machirulo? ¿Por qué le dice ya, ahora? Bueno, ahí hay algunos datos, Soni Un violento, ¿cómo se llama ese? Odiador Gustavo Abu Arab, un gran periodista Histórico Histórico de la sala de periodistas Gustavo, lamento decirte que sos un odiador Son todos odiadores Todos odios Bueno, tu lugar no es la Casa Rosada, es la nación más Ah, lo echó de la Casa Rosada Una falta de respeto Ah, lo echó de la Casa Rosada Sí, Nacho Bueno, hay varias cosas Primero Ya, ahora Primero Espere, espere ¿Qué dirían los periodistas si yo digo Ya, ahora, dale, dale, pibe? ¿Eh? No, no dijo ¿Me escucharían de violento? No dijo eso Me está sacando de contexto una frase que a usted le encanta repetir El presidente se enteró de la convocatoria que iba a hacer Guado de Pedro Cuando le preguntaban a algunos periodistas Por un textual de Guado de Pedro en el diario La Nación El presidente no es que habló con Guado de Pedro y le dijo Convoca al diálogo O sea, estaba muy coordinado todo Claro, Guado de Pedro lo había arreglado con Cristina Es insólito A mí me mandaron un off en la prensa de Guado de Pedro Diciendo información en off Nunca había algo así Que iban a convocar al diálogo Guado de Pedro lo habló con Cristina No con Alberto Fernández Es más, yo pregunté a gente de Guado y me decían Él estaba al tanto Como diciendo, bueno, no sé Le mandamos un telegram para contarle No le avisaron Exactamente No le avisaron Hoy Cerruti dice esto Y cuando publicamos que Cerruti estaba diciendo que no dice No, pero en realidad quiso decir que sí ¿Cómo que quiso decir que sí? Cuando viene con aclaración Claro, es porque Malísimo Exacto El problema, Johnny Bueno Entonces Es que quedó claro que era una bomba de humo Porque Mayra Mendoza inmediatamente Ya salió a tuitear Diciendo que la oposición no iba a una misa partidaria Porque es una misa partidaria Lo están convocando las organizaciones sociales que responden al kirchnerismo Mira Hay mucho lío en la iglesia con eso Ah, mira Sí, sí, porque le coparon el acto ¿Por qué, Nelson? Sí, porque le coparon el acto Claro, se transformó en un acto Sí, bueno, igual Perdón, Nelson No, pero la iglesia siempre va detrás del kirchnerismo también, ¿no? Yo comparto la crítica Tan enojadísimo Nunca dice nada Se enojona Yo comparto el enojo Sí, sí No, pero la iglesia siempre se enoja Nunca dice nada, ¿viste? Sí, sí El otro día se enojaron con el documento Y no dijeron nada Lo único que fue la Daya Hortelli está nominado Ahí está, ahí está Francisco, ¿qué pasó? Hola, ¿cómo le va, papá? Tenemos una oveja descarriada Hace rato está descarriado, Nacho, ¿eh? Por favor, les pido Para hacerlo enojar a Hortelli este sábado Vayan todos con bombos Quiero ver choris Quiero que sea una misa nacional y popular Peronista Bien peruca No, una misa ricotera No lo soñé Mirá, mirá al papá Mirá al papá que le gusta al indio ¿No sabés? Mirá, mirá Quiero que haya mucho lío, ¿eh? Le gusta al indio Y si hay tiros y cosas gordas No Es parte del folclore No, vamos folclore Está loco ¿Qué dice Francisco? Está loco Por ahí se escapa un tirito No, ¿cómo no? No, Lucas, no Nelson Está loco Lo más pasó en San Vicente Santidad, no Ahí estaba Madona Quiro Nelson, hablamos con él Ellos tiros fueron preventivos Está loco Vamos a tomar la temperatura Porque me parece Como Alfredo, ¿no? No, no Está loco ¿Cómo va a pedir tirito? No ¿Cómo le caerá a Alfredo La misa y todo? ¿Iría un diálogo con el gobierno? Alfredo, ¿no? Me imagino que sí Alfredo Tranquilo, Alfredo Tranquilo ¿Un diálogo a dónde? Casa Rosada Abiertamente ¿Cómo? Que vengan ellos a mi canal Sí, a mi mesa A tu canal Cara a cara No es tu canal Bueno, empecemos así Primero la sinceridad Usted es un corrupto Listo Quinerita ¿Me van a decir odiador? No Yo loco, la verdad A mí me guía Mariano Moreno Vamos A mí me guía Belgrano Alberti Esos son mis próceres Alfredo Sí Con los años Usted se volvió más patrioto Siempre desde que era chiquito Tenía esta identificación Así No, no le quiero ser chivo Al programa de Morales ¿Por qué, Alfredo? Si estamos todavía La única patria Es la República Independiente De Córdoba Vamos, Alfredo Pero Chivele Es casi patriota Chique República Independiente De Córdoba Mirá que tengo Tengo una carpeta No ¿Qué tenés ahí? Estoy esperando el momento ¿Qué tenés ahí? Dale, culiado Dale Mostrame la No me amenacé Tirá la carta No me amenacé No le dijiste Quiero antes que nada Hacer una denuncia La afiquinerita Lo está dateando A Lucas Moreno Para tirarme un carpetazo Es otro informante A ver, a ver Vamos a escuchar Quiero que presten Todos mucha atención Porque ayer se produjeron Denuncias acá Aquí Rottenberg Dado que ayer se produjo En ese espacio radial Una agresión Hacia mi persona Y se vertieron infundios Y falsos rumores Acerca de que Durante las giras De Taricón De Rottenberg Yo textualmente Roncaba por ambos lados Pido este derecho A réplica Es verdad Sí, ronco Pero jamás Una flatulencia Como las que dejaron Entrever el señor Taricón Y vos también Ratito Los periodistas Otrora serios Como Nelson Castro Y Johnny Viale Se hayan mofado De mi persona Y de mi supuesto meteorismo Merecen esta contradenuncia Que el señor Ariel Taricón Cuente al aire Sobre sus costumbres culinarias En gira Ya que ahí donde va Come el plato típico del lugar Lo cual está muy bien Salvo aquella vez En que en una provincia Mesopotámica Al señor se le ocurrió comer Cola de yacaré No Cola de yacaré ¿Me entendés? Claro Que cuente entonces Taricón Cómo salió presuroso Con su propia cola en la mano Y pasó raudamente De los humedales correntinos Al lago Titicaca Pasando por Chicago Esa gira Podría inspirar Un documental Dirigido por el japonés Akira Kagazawa ¡No! ¡Basta! Está buenísima Tremendo ¡Qué cargó! Mirá Está totalmente Listo Te dejó No caos El carpetazo El carpetazo del año Fatality ¿Qué pasó? Tremendo Ahora contá Ahora contálo Fue en el año 2008 ¿Qué pasó Ari? Él no estaba Se la contaron Aparece Aparece estaba bien dateado Y vos decís que la agrandó Sí, sí Le puso Iba Le puso Iba ¿Cómo vas a comer cola de animal? En medio polé No, estaba en el menú Fuimos a comernos Homenajearon ahí en Paraná Porque fue la primera vez Que hicimos teatro Tres funciones Entonces los productores Estaban contentos Los vamos a llevar ahora Dice a un restaurante Que está frente Habla el país El señor Ariel Tarico Paraná Entre Ríos Lo vamos a llevar ahí A un restaurante Donde pueden comer Mercado sobre todo Entonces estábamos Con el sol acá Una del mediodía El sol que nos daba acá Tremendo Y una cerveza La frente Viste Era Cerveza No Traspirada Todo Era el combo perfecto Y entonces Yo veo Qué lindo Yacaré Vamos a probar Yacaré Cocodrilo Es una especie De cocodrilo Un cocodrilito Teníamos de Santa Fe De comer sushi De sábado A probar Y la consecuencia Demoraba Lo que pasa Que demoraba No viene la comida No viene la comida No viene la comida No viene la comida Y entonces Después de una hora Dos horas Más o menos Nos trajeron Unas cositas Eran como Unas croquetas Ah mirá Que vos las comías Era como un chicle No te gustó El yacaré No El yacaré marinado Entonces era como Varias croquetitas Así vos comías Como un Qué horror Che está bueno esto Sí, sí Qué sé yo Llegamos al hotel Y yo en el hotel Qué dije Vamos a la pileta No Calor frío Claro Pero la pileta Era cubierta Ay no Era todo un vaho Era un invernadero Era climatizado Era como un sauna Todo climatizado Y eso Y vos con el yacaré En el estómago Empezó a hacer combustible El tema es que tenía función Domingo a la noche No Alulada No la hice Cagando Literal Cambio de máscara Todo Y yo Apretando Y cuando había pantalla Yo aprovechaba Terminaba la función Y yo seguía ahí En el baño De la biblioteca popular Mariano Moreno Creo que se llamaba así Y me subí Al flechas Para volver a Buenos Aires Con una cebna Abrazada Una cebna Y el juguito Y el alfajor Te terminaron de detonar Sabes que me vas a acordar A las señoritas de Fantino Igual Igual Igualito Igualito Es la zona del litoral Claro Pero a vos te pasó Igual Te comiste el yacaré Hemos comido muchos bichos Pero Tengo un estómago A prueba de balas Nelson Que bueno Que fantástico Porque es momento Le mando un saludo A la gente Del quincho de Chiquito Ahí que Nos escucha siempre Un lugar espectacular Para ir a comer ahí Galcerán También es otro lugar En la rural En Santa Fe Son todos oyentes nuestros Claro ¿Cuándo vamos a hacer Una cena Un pase desde allá Cuando quieras Claro Vamos Obvio Con mucho gusto Tendría que ser O un almuerzo largo Que termina Como corolario el pase A vos te gusta eso O una cena Y después Después de ahí Claro Podemos hacer algún tipo De pesca embarcada Claro Eso puede ser la propuesta Yo voy Me prendo Ah Le gusta pescar Yo hay que lo segundo Vamos Hacemos el pase Y después Y más relajado Más relajado Sacamos unos sábaros Y los cocinamos ahí Con manteca Yo hago el farne ¿En serio? Podríamos ir con el camión ¿No? Que es el camión De Rivadavia Que frene la puerta De un Escúchame Luisito Tienes una nota Por eso Fernando Subirats Marcelo Figori Ya está El camión De Radio Rivadavia Sale de gira Muy bien Me gusta El pase de las 5 de la tarde En las rutas argentinas Me cuesta admitirlo Es mejor Pero es el mejor ¡Vamos! Ya era hora Mirá lo dice Mirá El pase de las 5 de la tarde Que es el mejor pase Se le puso al asio el pelo Mirá el corazón Tremendo Merece salir de gira Por rutas argentinas Por rutas argentinas Es el mejor pase de la Argentina Usted también viene Luis Usted puede manejar Para ir más rápido ¿Usted cómo maneja? Porque maneja muy rápido Maneja muy rápido Es ansioso Maneja muy rápido No conocía Toco bocina Y pongo el guiño Es re intenso Por ejemplo ¿Usted está dispuesto A compartir nuestra habitación Con Lucas Con alguno Con alguien? Nos tocó marinera A los dos Luis No tengo problema Yo voy arriba Más abajo Más abajo Ah bueno Es más cómodo ir abajo Mirá que de noche Soy sonámbulo Mirá que dicen que Luis ¿Cómo sería Su sonámbulés? Muy bien Muy bien Camina Sonámbulismo Mirá que son las 5 de la tarde Estoy dormido así Sí Che estamos liderando ¿No? ¿Suena con el rating? ¿Cómo se mira? Voces Y las cornillas también Pero no puede soñar con eso Hay cosas más importantes Una cosa más Ay que gracia Sueña con el rating ¿Qué más importante? Estamos liderando Debe soñar que produce Al aire Claro ¿Qué tenés Silvina Martínez? Me interesa Bien Emi Bien a Canosa Ayer Bien Todo bien Hay que tenerla La suya ¿Qué tenés? Pero Luis Todo trabajo Es como un sonámbulo Conectado con el laburo Claro Es un work Claro Trabajo 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 Es sinónimo de vida Muy bueno Muy bueno Eso sí Es importante No No es todo No es solo trabajar Es generar Muy bien Pensar en cómo mejorar Eso es el profesional Hay otras cosas También en la vida Yo sé que a ustedes Les gusta esta cosa Ahora como vienen Los milenios Y los centenials Viste que te duran Dos o tres semanas Te dicen No ya me aburrí Ya aprendí todo Y se van Jamás Jamás Desagradecidos Gracias por decirnos milenios Desagradecidos Yo soy más Dicen No ya aprendí Dos o tres meses Te dicen No no Decís Che venite mañana A las siete de la mañana No muy temprano Tierra sobre Está muy duro Igual hay que disfrutar la vida Luis Hay otra cosa Y a dónde te gustaría ir Por ejemplo Si fuera Vamos con el móvil de arriba A dónde te gustaría Luis Qué preferiría Posadas 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 Al un grasazo Posadas Con Marcelo Grasazo Ese es Mar de Plata Bueno Estamos buscando El un grasazo O Mar de Plata Bueno Cuando quiera vamos a Vamos Vamos o no Eso se ríe Posada Está colorado Como suburbano Posada Resistencia Resistencia Corrientes Corrientes Es calor Es el triángulo No pero es hermosa Hace mucho calor La costanera de Corrientes Muy linda Pero como un triángulo Para empezar el litoral Hacemos nota Con Coqui Capitanich No eso no Pero más el sur ¿No? ¿A quién interesa? Mariló Hay mucha más La montaña ¿Quién importa? Luis es cierto ¿A quién importa Que no está con Capitanich Es raro lo que tiramos Ah pero él le va a ir A pedir explicación Es raro Luis eso ¿Quiere hacer una pulinota? Muy bien que lo detectaste Gracias Ahora la hija ¿Qué olfato que tiene usted? La hija de Capitanich Maneja el ente Claro Reparte es la que reparte la pauta Claro Exactamente Justamente yo quería ir a investigar Eso Muy bien Muy bien Muy bien Bueno Alfredo También podríamos ir a la docta Podríamos Córdoba Sí Río Cuarto Capitan La cumbrecita La cumbrecita La cumbrecita El Nuno No No Con Pablo Rossi Pablo Rossi Y a canto Qué linda esa zona Podríamos ir a Luriturco A meditar A conectarnos Te relajás Eso quiere decir Claro Con Ludovica Claro Yo insisto con el sur Pero veo que no No tengo receptividad Me da río Es muy macrista el sur No, no Está bueno Pero depende de la época Me da río Me imagino Un Luis Majul Esquíador Cortando leñas de árboles Y preparando Para que podamos acampar ahí La montaña Luis ¿No te gusta? Un Luis leñador Claro Con el hacha en la mano Contra la desinformación Contra el odio Contra el odio Qué pícaro Qué pícaro Esta leña es para que ahorremos gas Vamos a hacer un foguito ¿A quién se imagina? Me imagino mal, man Tipo Vamos a hacer unos fuegos Ah, unos fuegos Muy bien Vamos a hacer unos fuegos Y ahí Cocinamos una trucha Claro Mira Maquiaveli está haciendo las bandejas Con la colura Seguimos alguna bodega patagónica Que nos auspicie Un vinito Eso está bien Eso es cierto El personal doméstico Lo tenemos que hacer No sea malo Sí No sea malo Por favor Por favor Qué árbol Uy, un beso a vos Un beso a vos Un gran duro Qué árbol Terrible No, no digas eso Estás tremendo Sería como Estás tremendo El gato Dumas Y coso Y calabrese 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 Porque a él siempre está Esa época de América Totalmente Impresionante Esa época Vos la viviste en el Yondeur Nequian Oh Yo me la acuerdo El programa del gato Dumas Con calabrese Viajaban por todo el país ¿Qué programa? Había Bodega de primer nivel Que auspiciaba Había cash Había plata En un avión Era la intro Para cocinar Ponían un pan de manteca A la sartén O sea, era otro tipo de comida Y todo ven No le tiró con el gato Cuando Maradona Vuelve a Boca En el 95 A Ornequian América Transmite los partidos de Boca En China Una gira Claro, lo había comprado a América Una gira Inverosímil Maradona Co-condujo con mi papá Fenómeno real Era el co-conductor Una locura Había plata Cuando iba Y cuando iba Iba con el Scania Eso no me lo olvido más Había que abrirle la puerta Porque él quería entrar al canal Con el Scania Él tenía un camión A veces iba Literal Al principio y después Faltaba cada vez más Un millón y medio de dólares Le habían pagado Sí, sí, sí Un millón y medio de dólares Eso había Una vez trajeron a No me extrañen Crezcan Por Dios Rocketman ¿Se acuerdan? Rocketman 10.000 dólares No voló una mierda No Levantó ¿Tu viejo le garpó 10.000? No Por requear Me acuerdo que cortaron la calle Claro Y el tipo voló un ratito Bajó Nada Un fracaso 10.000 dólares Tirados a la barra Que eran 10.000 pesos Sí, claro Pero era otra época Hizo una de realidad virtual Tu viejo le garpó Que caminaba en una cosa Real virtual Un rojo divino Era eso Claro Sí, sí, sí A veces funcionaba eso Que era Bueno Che Iván a Trump Sale 5 lucas Traerla Y la ponía Y venía Che, pero Pero está bien lo que dice Hoy no hay más sucesos Así en la terapia No O sea, no traía Luis Miguel Ricky Y Martín Y venían Pero ahora no te vienen El enano Nelson El enano Nelson ¿Te acuerdas? Sí, señora Sí, señora ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El enano Nelson No sé por qué relacionaste El enano Nelson Sí, sí Pandora Pix Otra invitada La mujer de los pechos más grandes Total Totalmente Ustedes se pueden acordar de eso Ese cerebro es Es tremé Es terrible, ¿eh? Tiene Más que leche Para el artista detrás De haber sido inspiración Todo eso Me gustaría entrar a ese cerebro No, no, pero es impresionante Es impresionante El hombre más alto del mundo Hola, soy Facundo Vane ¿Querés que entremos al cerebro de Tarico? Sí, sí Yo tengo el bisturí No, no Si querés No abra Hacemos como Hannibal Lecter No, no No, a mí me intriga Los recovecos ¿Cómo llega de...? Es muy bueno Es impresionante No, claro Liberá espacio en el disco rígido Porque te va Es maravilloso Bueno Muchos recuerdos de boludeces así Tengo apiladitos todos Después lo importante, viste No, no Pero es todo Terrible Es momento de saludarlo a Carlos Sí, sí Sí, claro Que lo podríamos invitar a la gira, ¿no? Obvio ¿Se lo imaginan? Para que haga Imitaciones, ¿no? Se va a querer Porque a él no le gusta mucho La gente Mucho Estaríamos muy Si hay avión privado, voy Te das cuenta Claro Es otro que Si él maneja, ¿no? No creo que se quiera juntar, ¿no? Con la chusma Lo que pasa es que viajar Es un placer Y después, no Pero seguir trabajando Es como que llegás muy estresado Claro Porque el tema es que nos tienes que cuidar La radio Somos las figuras Pero, claro Somos lo que sostenemos Mirá la vuelta que da para decirnos que no Hablarías con este pan y circo Lo sostenemos con mucho esfuerzo Así que Pero vos tenés contacto con Arribas y Magdalena Y ellos saben de cuidar a la gente, ¿o no? Yo creo que ellos tienen contacto con él Me parece que es al revés, ¿no? Ellos saben todos los lugares que vamos a visitar Pero yo conozco los lugares sin micrófono Donde podemos ir Epa Epa Sí, claro Bueno, pero nosotros no necesitamos ese micrófono No, no tenemos cosas únicas Claro, no hay nada para ocultar Claro Claro Hay algunos lugares non-santos Que, como digo yo a veces Hay que descubrir el soto-governo El soto-governo Los sótanos de la democracia Este tiene muchos, sí Carlos, ¿usted ya renovó para el año que viene? Sí No, todavía no Mirá, mirá No, porque pasó el mensajito Nos tienen que cuidar ¿Acá en la radio o en la tele? Nos tienen que cuidar Claro Como dijo el periodista Acá ya, ahora Claro, claro Ojo que no lo chorén acá Claro Claro, claro Nos tienen que cuidar Y es acá ahora, estos meses Estos meses, claro Son meses claves Estos meses claves Estoy coincido igual, ¿eh? ¿Cuándo vuelves de Washington? Y el año que viene es como, puf, 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 largo plazo Pero escúchame, ¿cuándo vuelves de Washington? Claro ¿Cuándo vuelva a Massa? Pero usted no viajó con Massa, Carlos Claro, usted fue otra cosa Claro, usted fue en el avión Se quedó unos cuantos días Claro Estoy siguiendo los pasos En serio ¿Escribió Carlos sobre Massa? Todavía no, ¿no? No, no, algo Al principio No, no, pero ahora, digo Está allá Está en situ Estoy juntando información Ah, muy bien Uno de los pocos que los rayó Fuerte, ¿no? Solo voy a decir que ya se pasea Como un presidente Ya su actitud física y corporal Es la de un presidente Que asumió hace poco por asamblea legislativa Acá me dice su mirada Que se vienen los especiales de Tarico Está atenta, está atenta Cuida, cuida ¿Mañana a las 8 de eso? No, sábado 24 de septiembre Con la primavera Pío, 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 pá Muy bien Sábado 24 de septiembre Después del programa de Lucas Morán Muy bien A las 8 de la noche 8 Qué lindo 20 horas ¿Y levantan el de montaña? No, pero Lo lamento, Pablo No Se lo cargó a montaña Ah, pero es un día Es un día Además, Pablo lo sede No, Pablo Shane, no tengo problema No tengo problema Qué bueno, Pablo Tú es un pesado Después se lo voy a cobrar Pero después pide una tira, ¿no? Estaría muy bien Paya, montaña ¿A qué hora quiere, Pablo, usted? 14 a 15 ¿Pero qué? No sé si a Bavi le va a gustar Claro Para mí Bavi se va a gustar Tres horas, Bavi mucho Tiene mucho De 14 a 15 Se va a enojar Bavi No, no No, no Más internas que Tremendo O por el cambio Tremendo Bueno Gracias a la inmensa audiencia De la Odisea del Humor Quiero decir que a mí Impactó mucho ayer Sí Por supuesto la cantidad de oyentes Pero el episodio que se generó ¿Qué episodio de oyentes? Con el oyente Escuchaba en el albergue trans Un fenómeno de imitación Ah, mirá A mí también No sea cosa que sea un culto ¿No? No, no, no De gente que nos escucha en los hoteles alojamiento Bueno Gracias Nora Dice Gracias Carlos Por tus geniales intervenciones en los pases Vamos a armar una caravana del pase Nora de Villa Crespo Mirá También un saludo para María José Milet También está presente Ricardo Brunori Guillermo Trabuski También Dice Carlos Tendrías que imitarlo a Johnny Bueno Con gusto La imitación de Jonah también Sí, sí, sí Gracias María Lorena Que nos escucha Maxi Caballero También acá ¿Quién más está? Fabiana Un abrazo también para Melian Para Adrián Para Gaby Para los amigos de Canal 6 Libertador de Jujuy Qué bueno Mirá Gran abrazo Nos escuchan en todo el país Abrazo enorme Los esperamos en Jujuy Bien Para cuando Bueno, ojo ¿Pueden hacer algo? Lucas, podemos ir Lucas Hay que ir, eh Escuchame Litio, Faso Y No Carlos Mirá Grosala Pero yo ni te iba a hacer el programa de allá Ningún problema Me encantaría Roberto Zoom juega Sí, sí, sí El programa ha fumado La Nación Má Está Morales La Nación Má Gracias a José María Rodríguez Kusserrov ¿Eh? Ok Mirá En los apellidos difíciles Marcelo Sabán también Mirá Toda la banda de YouTube Ana Vela Sí Quito de Villa Mercedes San Luis Gustavo Álvarez Germán de Comodoro Lorena dice Paro el auto para reírme con usted Qué bueno es Fernando Pizzi también Graciela Valdemoro Ana Grandi Marisa Tobozzo Chino Enza Chino Zanini No, ¿cómo? Chino Zanini Jorge Raúl Gianichelli de Santa Fe Emiliano Dileo También Raúl y Gregorio Que son fanas de Racing Y nos escuchan siempre Lamento Y Juan Pablo también de Palermo Impresionante ¿Cuánta gente, eh, Carlos? ¿Cuánta gente? Se nota que hoy filtró, eh Sí Sí, sí Ya me dijeron que no puedo caer Ayer se fue al diablo, eh No puedo caer Ayer no sé si vio que se viralizó mucho Cuidado, cuidado Se fue muy No, este no Este tampoco Ferate El de Jaimito, ¿se acuerda? Sí Tienes que editarlo, Carlos Porque la gente está como valentonada, ¿viste? Muy descontraestructurada ¿Tiene otro de Jaimito? No El de Enchufe a Jorge en el otro El de Enchufe a un de pelote Fue tremendo, fue tremendo El del cambio de color de ojos No, ese es muy fuerte ¿Cómo sería? Muy fuerte No, no, imagínate Ah, mirá, este es simpático A ver De Daniel Mondino Mirá, bueno Dice Un tipo llega a su casa ¿El teléfono no me recordás? Sí, Daniel Mondino Sí Un tipo llega a su casa, encuentra a la mujer en su cama Y un hombre desnudo debajo de la cama Debajo ¿Qué hace este tipo acá? El tipo le contesta, dice Vea, yo soy especialista en colchones Su mujer me contrató Me dice que tiene mucha humedad del colchón Entonces yo me desnudo Toco el colchón por debajo Y veo si me cae una gota en el cuerpo Si es así, humedad Ah, mirá que bien, dice el marido Abre el placar Para dejar su saco Y vea otro tipo adentro Y el tipo le dice ¿Vos le creíste al del colchón? Sí, dice el marido Bueno, entonces cerrame la puerta que voy al quinto Muy bueno Bueno Intro La ю Ítua ¿Que Te Y Y Y Y Y ¡Suscríbete al canal!